Pim pam pum bocata de atún y así Zeru presenta un nuevo vídeo de The Gaming Battleground. Aquí Zeru, Joaquin21 y Mishar. ¿Quién ha hablado? No sé, ¿tú? Pues si estoy solo. Igual la paloma que tienes en la ventana tiene algo que decir. Tú cállate que me han anidado en el toldo. Todavía estoy intentando recuperar el toldo. Pues que paguen alquiler o se vayan. Eso es. Desahucio. Alquiler y comunidad. Lo están usando de baño turco. Bueno, pero no venimos a hablar de las palomas de Joaquin. Ni de las palomas turcas. No, pero tiene que ver con el Hot Wheels. No sé por qué, pero he llegado a esa conclusión. Sí, porque venimos a hablar de un juego que ha sido una grata, muy grata sorpresa que es el Hot Wheels Unleashed. A ver, en los juegos, pues, fue una de comprarles. Oye, a ver qué edad de sí, pues como ha dicho Mishar, nos ha sorprendido muy, muy gratamente. A ver, yo la idea que tenía era, pues, comprarlo porque... Vamos a ver. A ver, no, no, no. Precisamente por los cochecitos no era. Era porque había entendido que era entretenido de jugar y que tenía un modo de creación de circuitos muy salado. Y eso a mí siempre, siempre, siempre me llama. Desde que me vicié en mis años mozos al revolt. No, lamas videojuegos, por muy salados que estén. No me digas cómo vivir mi vida. No, no, te digo cómo que sobreviva tu paladar. Eso es. Y dicen que los juegos de la Switch están malos. Yo no los he tratado. Mentira. No engañas a nadie. Mentira, los has probado como todos. Lo que pasa es que las he echado salsa de ajo. Yo creo que le chupé el plástico, pero no... Que estamos hablando del Hot Wheels. Vamos a ver, o sea, este juego ha sido una sorpresa. Es un juego arcade puro. ¿Por qué? Porque literalmente son cochecitos. Cochecitos de plástico. De hecho, la textura del plástico y el fill del plástico está ahí. Y es muy bueno. Realmente, te crees que estás conduciendo cochecitos de plástico chiquiticos. Y tienes varios, bastante... Bueno, bastantes. Tienes muchos modelos. Sí, porque a ver, el Hot Wheels durante todos estos años se ha sacado modelos para prácticamente todos los gustos. Sí. Y bueno, siempre saben aprovechar el momento para sacar modelos nuevos acordes a la tendencia del momento. Sí, sobre todo también hace muchísimos recoloreados. O sea, si vosotros creéis que los de los Funkos es un nivel de coleccionismo enfermizo, no conocéis a los flipados de los Hot Wheels. No tenéis ni idea. No, no conocemos a ese flipado. Es un tipo muy especial de flipadez. No, no, es que solo hay un tío. No da para más. Sí, sí. Vive en el braje, se llama Tommy. ¿Y tiene el garaje puesto como un trastero lleno de Hot Wheels? Seguramente. No quiero saberlo. Oh, vaya. En fin. El juego es muy bueno. Muy bueno. La sensación de velocidad está muy conseguida. El estudio, si no recuerdo mal, también hizo... ¿Cómo se llaman los juegos estos de motos? Motos. Como las pelis de pistas. Ya me vendrá. Damos un segundo. Me sonaba el... ¿Qué hay tú? Algunos de estos, pero... El Raid. Sí, son los de Milestone. Oh. El Raid. Y la verdad es que está muy bien. Muy, muy bien. Tiene un modo historia, por decirlo de alguna forma. Sí, modo historia, modo mapa, que bueno, que es el mapa de la ciudad... Ah. De la ciudad Hot Wheels. ¿Hot Wheels Burgo? Sí, Hot Wheels Burgo. Provincia de Burgos. No, no, no. De Minchester. Ah. Que está en Burgos. Sí. Sí. Sí, porque al final Burgos está en lo más profundo de nuestros corazones. Y por lo tanto en todos lados. Eso. Sí. Y en este modo tú vas compitiendo en pruebas en las que te dicen que hay dos tiempos, que es conseguir podio, aproximadamente, y conseguir la primera plaza o un tiempo determinado. Y a partir de ahí vas consiguiendo dineros con los que consigues abrir, bueno, comprar, cajas ciegas. Las Luftbosses no se han ido del todo. Aquí siguen. Y ahí vas desbloqueando coches y vas consiguiendo recursos, como por ejemplo engranajes para mejorar coches que ya tengas. Para pasarlos de categoría, para que tengan mejores... Aceleración, agarre, velocidad... Manejo, importante el manejo. Manejo importante. Sí, sí, porque hay alguno que otro que se maneja muy mal. O sea, hemos visto una hamburguesa que se maneja como si fuera un sándwich mixto. Y no. Bueno, eso desconcierta, cuanto menos. Sí. Y hay un montón de cochecitos. También podéis comprarlos directamente y uno tiene que ser nueva cada equis tiempo. Y hay una cosa que me ha tocado mucho, mucho, mucho en las narices sobremaneras, que es que hay muchísimo DLC. De pago. DLC de pago, con muchos coches y circuitos extra. De los Looney Tunes, de Batman, de Monster Practice, creo que también había también. Sí. No estoy seguro. Pero vamos, es que el... Una buena parte del mapa, no sé si es la mitad o un poco menos de la mitad, pero sí es bastante, es DLC. Y eso toca mucho enamorar porque no puedes desbloquearlo. Bueno, si los DLCs tuvieran un precio sazonable y no se vinieran a precio de sangre de unicornio, pues oye, todavía. Hombre, para lo que es, es bastante caro. Pero oye, esta es el mundo en el que vivimos y ya está. Sí, monetización para todos. Monetización para todos. Y... olvídate de comprarte un juego que esté completo. O casi completo. Sí, pero de todos modos, la experiencia que te da este juego. Sobre todo ahora que está en el Game Pass, es muy buena. ¿Cuántas horas le hemos echado al final? Incontable. Entre los tres. No, pues no lo sé, pero vamos, en principio yo por aquí... ¿Cuántas horas le hemos echado? 59 minutos. No, 29 horas. Casi 30 horas. Dale que te dale. No es poca cosa. Y lo he dicho, la experiencia es muy arcade, muy satisfactoria, muy divertida, muy multijugador de pásame el mando. Pero también tiene modo pantalla partida y también tiene el modo de, lo que os he dicho antes, de hacerte tu propio circuito. Que está también muy bien. Está muy bien conseguido. Claro, también tiene circuitos que tienen piezas que son de DLC y estás un poco fastidiado porque no puedes acceder a ellas. Bueno, yo lo que no sé con los circuitos fue algo que ya sufrimos en su día con los track manías. Oh, sí. Y es que nunca sabes qué clase de gente se va a poner a torturar tu alma con su última creación. No sé si, no creo que llegue a nivel Mario Maker porque eso es categoría muy aparte. Pero bueno, es algo que sigue estando ahí. Aparte de todo esto, hay una cosa que es muy graciosa y que lo hemos visto gratis aquí. Ah, sí. Los atajos. Sí, porque este juego sigue el modelo track manía. Tú cuando haces un circuito... Ahí va, que se me va. Cuando tú te haces un... un circuito, tú pones checkpoint que son de obligado pasaje. Eso es. Si pasa por ahí, nada. Pues no te cuenta la vuelta y ahora a volver a hacerlo. No, no, te echa para atrás. Sí, sí, directamente. Te has pasado un checkpoint, vuelve para atrás. Y te dejas justo antes de donde hayas pasado, ¿no? Antes del checkpoint. Pero hay circuitos en los que... Entre un checkpoint y otro tienes bastante libertad para moverte. Mucho hueco, mucho hueco. Sí. Sí. Y Joaquín tiene virtudes para dos cosas. Uno, detectar tecnología en base al mugo. Y dos, detectar los atajos. Pensaba que ibas a decir que los museos del jamón a un kilómetro a la redonda. Eso es impresionantemente innato, pero prefería dejarlo para otro vídeo más flojo. Pero oye, bueno, también puede. Así que ya sabes, si por lo que sea no nos enviáis jamón, Joaquín puede localizarlo. O localizaros para que me paguéis un jamón. Sí, también. Sí. Ah, aparte, aparte de todo esto, hay personalización no sólo de los circuitos, sino de los cochecitos. Sí, sí. Puedes ponerles vinilos, pintarlos, repintarlos. Los tienes que publicar. Tienes que publicarlos, sí. Tienes que compartirlos con todo el mundo. Pero oye, ahí está. Y lo que me imagino que, al final, bueno, algún tipo de moderación harán sobre los coches. Supongo. No lo sé, porque no hemos llegado a publicar ninguna condición. Lo hará Twitter. Así que... O lo que quede, bebé. Sí. También puede ser la sala de estar. Y no mucho más. Desde aquí recomendaros muy mucho este juego. Es mucho más divertido con otra persona ir pasando mando. Sí, y sobre todo también... Quiero salir del sótano. La parte de picarse. Joder, ni que te tuviéramos atado. ¿Por qué? Eso no serviría, lo sabemos. ¿Por qué te crees que manejo el mando con los pies? Ah, que te quedaban pies. Tres pies. ¡Oh, no! He dicho mi punto al débil, me van a cortar los pies. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Por favor, mandad 10.000 euros en billetes pequeños y sin marcar, si queréis volver a oír, dejo aquí. Sí, lo de Verle ya se negocia aparte. Y luego en qué estado ya lo negociamos. Bueno, que si con los cabrones que son, seguro que pagan para lo contrario. Oye, igual lo podemos comentar en alguna oficina. Y poco más que contar. ¿Alguna cosa? ¿Me ha dejado algo? Ah, bueno, sí. Este juego, como prácticamente todos los juegos de conducción, es muchísimo más disfrutable y conseguible si cuentas con el poder del Eurobit de tu lado. Eso siempre es importante. Y del Eurobit ya hablaremos en otro vídeo. Eso nos queda para mucha conversación. Y hasta aquí. Sí, hasta aquí hemos llegado. Así que bueno, lo de siempre. Dad like, comentad el vídeo, decidid que os ha parecido. Y adaptad el mapache. Sí, aquí el tema de mapache va un poco flojo, pero oye, al final todo es empezar. Sí, como comer y rascar. Y poco más. Así que nada, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete!